El Día Sublime de Nuestro Amor El Día Sublime de Nuestro Amor El Día Sublime de Nuestro Amor Con tu adorada habitación yo viviré Tú eres el dueño y Señor de lo que sé Quiero ser tu esclava, tu esposa amada Demasiado corta se me hace la vida junto a ti Señor Jesús mío, siguiendo tus pasos Señor Quiero vivir con el compromiso sagrado Que seas mi huésped de amor Prisionero en mi casa estás Eres mi cautivo de amor Ya no viviré sino de ti Eres mi huésped Señor, mi huésped de amor Junto a tu adorada habitación yo viviré Tú eres el dueño y Señor de lo que sé Quiero ser tu esclava, tu esposa amada Demasiado corta se me hace la vida junto a ti Señor Junto a tu adorada habitación Junto a tu adorada habitación yo viviré Junto a tu adorada habitación yo viviré Tú eres el dueño y Señor de lo que sé Quiero ser tu adorada habitación yo viviré Quiero ser tu esclava, tu esposa amada Demasiado corta se me hace la vida junto a ti Señor hora de tomar es un trigo Y te heourt de amor Gracias por ver el video.